Buenas yo soy Piros y esto es SMP y en este vídeo que os traigo hoy es una partida que estábamos haciendo un mata mata un calentamiento para antes de empezar hacer otro tipo de partida pero bueno eran 20 minutos de partida lo reduzco bastante porque realmente muchas partes estaba parado y esas cosas venga aquí os dejo el vídeo y 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 ¡Biblioteca! Vale Ahora sí He visto como rara la pared, lo he visto yo La segunda, sí, la segunda me ha estado aquí La primera vez que se te he visto como se vea la pared Frank, Frank, tienes a uno dentro de biblioteca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que como se metan ahí en Biblio ¡Suscríbete! 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 ¡Muerto, eh! ¡Sí, sí! ¡Me ha dado en el brazo, me ha dado en el brazo! Bueno, y esto ha sido el vídeo y aquí os dejo otro de mis vídeos antiguos y una lista de reproducción ¡Suscribirse si queréis más vídeos! ¡Muchas gracias! ¡Dale un buen like!